Si me desvolares porque estoy feliz Y si estoy feliz es que te vengo a ti Llego a la luna y un beso me das Y por las estrellas me pongo a saltar Si me desvolares porque estoy feliz Y si estoy feliz es que te vengo a ti Yo cruzo el espacio al verte reír Y por las estrellas me pongo que te vengo a ti ¡Tai Marefa! ¡Al solitaco! ¡Majorane! ¡Majorane! ¡Oh, yes! ¡Hold on! ¡Oh, yes! ¡Jeky! 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 ¡Bye, mi! ¡Billito a ti! ¡Forte! ¡A cheque! ¡H senaborares! ¡A cheque! ¡Sorager… ¡Sorager! ¡Sorager! ¡Woooh! ¡Que te vengo de salvación! ¡A cheviete! ¡Sorager! Si me desvolares porque estoy feliz No, no, stop it, stop it, yeah, we are good, we love it, let's get that right. I see him walking through the door, after a long day I feel him through, he gets me so excited, cause I know just what he's gonna do, he loves me on the floor, turn me around, kiss my starving lips, chip me, lay me down on the floor. Oh yeah, he's done the beat though. Flavia, in, stop, stop. Woo! 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 ¡Oh, mi alma! ¡Oh, mi alma! ¡Buenos días, chicos! ¡Superman! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Broken hard, it can't get the red! ¡Bien, no glad de ingenier! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya!